activar todos los sectores productivos afectados por el COVID y punto, y empezar a trabajar es la exhortación que le hacemos desde esta humilde tribuna quizás él tenga mejores asesores que nosotros, nosotros somos chivitos desde Santiago, que quizás no tenemos ninguna influencia, ninguna fuerza somos dos chivitos al tejobo, como dicen entonces como dos chivitos al tejobo yo le puedo decir desde esta tribuna que se pongan a trabajar y que se olviden de eso y que cada ministerio haga su trabajo y que cada ministerio, si encontraron irregularidades ahí está la justicia, y como es una justicia independiente como se ha dicho, entonces que cada ministerio se encargue, ah mire yo encontré esto, bueno mire aquí hubo irregularidades, véanlo ahí el expediente actúe, y seguir trabajando y seguir trabajando, es lo que creo